La Villa de Taramundi, en el concejo del mismo nombre, recibe al visitante bajo la mirada de la iglesia de San Martín, construida en el siglo XVIII. Mientras en el centro de la plaza se mantiene lo que resta del Carvallo de Pollo, un roble plantado en tiempos de Felipe II, en el lugar donde se impartía la justicia real sobre los pobladores de la localidad. La vida tradicional de Taramundi se halla más en las aldeas que en la capital y ésta ejerce de punto de atracción sobre los visitantes que esperan conocer el profundo occidente. El pueblo está repleto de tiendas donde podemos comprar recuerdos del lugar. Lo más típico son sus navajas y cuchillos, con mango de madera y de hueso. Es una artesanía tradicional de la zona que mantiene en viva varios artífices. Taramundi ha sido el concejo pionero del turismo rural en Asturias, gracias al hotel que se encuentra en la antigua rectoral. Taramundi ha sido el concejo pionero del turismo rural en Asturias, Taramundi ha sido el concejo pionero del turismo rural en Asturias, de la Asturias preindustrial. Mazo, molino, rueda de afilar, un batán y una pequeña central eléctrica, y todo movido por la acción hidráulica del agua procedente del arroyo de las Mestas. Conocidas documentalmente desde el siglo XVI, es a finales del XVII y en el XIX cuando estas instalaciones fabriles tienen su momento álgido. Son una muestra de cómo se solucionaban las necesidades propias en un mundo autárquico, que fue abriéndose a medida que superaba con mejores comunicaciones su aislamiento. En los años 80 del pasado siglo fueron restauradas las instalaciones de Osteyshoice y desde entonces reciben visitas actuando como un museo vivo, cuidado por sus vecinos. La aldea cuenta con media docena de viviendas que se integran en este magnífico medio natural. ¡Suscríbete al canal!